Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo brindó una capacitación integral a través del programa Masagro, que pretende motivar a técnicos regionales en producción de diversos granos. Susano Ruiz, representante de este centro, indicó que es importante motivar diferentes técnicas de cultivo para enriquecer el suelo de la huasteca. Mencionó que los proyectos iniciales que buscan trabajar en la zona es la producción de frijolera, aunque no es la más fuerte en este caso, porque la región es cañera. Pero gradualmente, a través de varias dependencias, pretendemos impulsar otras variaciones de productos. Pese a estas novedosas estrategias, descartó que exista la intención de modificar la genética de los productos, sino más bien disminuir el impacto negativo a los suelos para que las cosechas sean más prósperas. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Georgina Salinas, El Mañana Multimedios. Que no pase frío, que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad.